Si tú, tú, me lo dices a amar Que me quiere tocar Me quiere llevar Tú, seductora hasta el final No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no Si me haces daño No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Muchas gracias, querido Si tú, tú, me lo dices a amar Te pido, te pido, todo Y tú no quieres ganar Como quieres darme más Te pido, te pido, solo quieres enamorarte 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 ¿Qué te pido, te pido, todo Y qué ganar Enamorarte ¿Qué te pido, te pido, todo Gracias, querido